El megalodón, un antiguo depredador prehistórico, ha fascinado a científicos y entusiastas de los tiburones durante mucho tiempo. Este gigante marino habitó los océanos hace millones de años y se estima que alcanzaba una longitud de hasta 18 metros. Su poderosa mandíbula y dientes enormes indican que era un depredador temible. Aunque se cree que se extinguió hace aproximadamente 2.6 millones de años, su legado vive a través de fósiles y la imaginación popular, inspirando películas y libros que han mantenido viva la fascinación por esta majestosa criatura prehistórica.